Lila Flores con nosotros, qué belleza. La mujer más contratada del año, bueno, del pasado, del de ahora. Lila, realmente ahí a ti te... No importa que no tenga el micrófono. No, está ahí el micrófono, estamos ya al aire. ¿Pero tiene el micrófono? Sí. Yo no tengo... ¡Ay, no! Entre tantas tetas. Entre tantas tetas. Con estas cosotas. A ver, Mariela que se traba, yo que no me encuentro en el micrófono. O sea, estamos perfectas, Marielita. Vamos ahí. Resumimos. Que la teteteta, que la teteta. A ver. ¿Dónde es que estábamos hablando? ¡Miaña es linda! Marielita, qué gusto te haber encontrado. Ay, sí, qué lindo verte siempre. Sabes que siempre es un gusto y qué lindo poder contar contigo ahora en este show que vamos a hacer. Sí. Mujeres de Fuego. Pero tú realmente eres una mujer que ha dado mucho, pero mucho que hablar siempre. Y siempre bien. Eso es lo que me gusta. Sí, y siempre bien. He logrado tener, este... Bueno, ser yo misma, ¿no? Ajá. Y no dar qué hablar, no porque me cuide. No porque me cuide de lo que vayan a decir o que actúe como me vayan a juzgar, sino que simplemente decido yo. Así me criaron y así vivo. Y así vives la vida. ¿Qué tal tú te proyectó, Etete? ¿Te llamó la atención que te hayan llamado? Me encantó. Cuéntame cómo... ¿Te sorprendió? Sí, te sorprendió. Mira, me sorprendió muchísimo que yo sea convocada. De hecho, me sorprendió muchísimo. ¿Por qué te sorprendió? Bueno, porque tú esperas ver a los talentos que más están en boga, ¿no? Yo simplemente pues con mi carrera de artista, pero tú simplemente se me da risa. Es que le paraban bola en las blanquitas. Muchas veces ha sido así. Yo creo que a Paquito Cuesta, que es quien escogía, pues nos llamaba a los talentos que eran. Es que yo fui... Yo era una morenaza, ñaña. Yo te cuento que cuando me enteré que iba a ir al casting, porque claro, tú tienes amigos en televisión y todo el mundo te tiene gran aprecio, gracias a Dios. Entonces, Lina, están haciendo el casting. Ah, están haciendo el casting, ok. Sí, yo me fui a Covisa, pero tengo una oportunidad que tuve porque estuve grabando una escena de la novela y le dije, me voy a la oficina de Paco Cué. Me fui a la oficina de Paco Cué, me senté aquí y le digo, yo quiero hablar con usted dos minutos. Me dice, pero así tan decidida como yo nunca he sido, yo soy muy tímida, aunque te parezca mentira. Para ese tipo de cosas, soy bien acholada en la palabra. Entonces, cogí y le digo, Paquito, yo quiero hablar con usted dos minutos. Paquito el productor, bueno, el director, ¿no? Todo lo cuesta, sí. Y me dice, como que no tuvo opción, me dijo, claro, Lina, entra, entra, siéntate. Y me le dijo, Paquito, yo soy su siguiente juez. Ah. Entonces, yo fui pateando al perro y pateé en la puerta. Decidí, y eso le encanta a Paco. Y dije yo, yo soy su jueza, usted no tiene que hacerme casting. Claro. Yo soy su jueza, escúchame lo que le dije. Muy bien. Y la mujer que le tiraba como diciendo, ok. Claro, claro. Entonces, esta mujer decidía lo que le hicieron. Entonces, yo dije, es como cuando tú tomas valor y dices, bueno, ahora lo hago. Era como en las películas. Claro, claro, claro. Qué linda. Es el talento, ya, ya, la seguridad. Y me funcionó, porque me dijo, mira, Lina, vamos a llamar a un montón de talentos, pero te aseguro que te vamos a llamar. Y yo le digo, no, no me llame, usted ya escójame. Ya escójame. O sea, la fusión de la escaseña, entre la espada y la espada de pobre Paco. Y efectivamente, hicieron el casting multitudinario de talentos de nuestra televisión. Y yo fui convocada. Cuando fui al segundo casting, yo dije, guau. Cuando fui al tercero, ya, casi me muero. O sea, dije, Dios mío, estoy avanzando a la semifinal. Me sentí fantástico. Y, pues, claro, me gustó que me dejaron ser yo misma. Ya. Yo soy una mujer que me gusta, o sea, me conocen desde un lado muy alegre, la chica dulce, ¿no? La cantante, la artista. Pero yo también soy maestra de mis chicas. Yo lo sé. Yo también puedo tener mi faceta. Maestra de todo el mundo, mi amor. Tipo mamá. Sí, tú lo eres, ¿qué? Tipo mamá. Como tienes el pelo así, yo también quiero. Marielita, gana. ¿Qué pasa si has visto? Yo me mentiré. Oye, estoy confiando. Es impresionante. Hasta que me miro que yo me hago así y me sigo peinando y ya. Te llamo de Román. Soy una bebé, por Dios santo. Se acaban los 15 minutos. Ya, ya, dale, dale, dale. No, me estoy en preparatoria. Yo quiero todo lo que me da de lado. Oye, estoy tan bebé, Marielita. Pero no lo he parido, eso no. Me encanta estar aquí contigo. Yo siempre te he admirado muchísimo. Tú sabes que yo también. Toda tu carrera, yo me siento orgullosa de estar en este proyecto que me hayas abocado a mí. Yo estoy feliz y honrada de que hayas aceptado. Yo creo que en este momento... Gracias, Marielita. Que vete, como somos como el profesor Girafari. ¿Por qué no se me atasito de café? Pase usted, pase usted. No, Kiko, no, chavo. Eso va a ser César, eso va a ser César. No, mira, mira. No sé, nos van a sacar algún epic. O sea, lo que pasa es que mira, yo creo que en este momento podemos ser como una inspiración para muchas mujeres que piensan que ya después de los 40 ya no hay... Ya estamos acabadas. Sí, ya no hay un futuro, ya no hay diversión. Hay vida después de los 40. Sí, señor. Claro. Y vida, y muchísima vida. Y hay sexo, miren, si tuve una hija, ¿qué edad? Claro. Y un vitro, por favor. Ah, muy vitro. No, mentira. No, nada. Fui un vitro, ¿para qué voy a hacer? Voy a hacerlo porque no. O sea, si no se hubiera podido, sí. Claro, claro. Yo no estaba dispuesta a eso porque perdí un bebé, como tú sabes. Claro. Yo perdí un bebé antes de mi chabelita y es un milagro. Mi hija es un milagro en mi vida y... Pero te enamoraste, te casaste, ¿cómo fue el tema? O sea, yo escogía a una persona muy cercana a mí, muy querida, alguien en que yo confiara, en quien quizá en un futuro pueda ser un compañero para mí. Pero por el momento como... ¿Qué era un primo? No estaba... No, pues o sea, alguien a quien conoces mucho tiempo, Marielita. O sea, el primo le pierde encima y se... No, yo no insectos. No, esos insectos no conmigo. No, oye, es que me asustaste. No, Marielita. O sea, tú escogiste así, de Team Marine, de Dopingway. No, no, no. Escogí. ¿Cuál es tu fe esta noche porque estoy ovulando? No, sí. Esa es nuestra noche. Más o menos, más o menos. Así fue. Yo, como tú sabes, tú quieres... Eres una cajita de sorpresa. ¿Qué más que tú para saber? Yo nunca he hablado de mi vida privada. No, nunca. No me gusta. O sea, hablé de mi hija, ¿por qué? Porque yo pienso que mis fans y la gente que me sigue merece saber lo que me está pasando a mí, en mi vida. Esta noticia que es la más importante que le sucede a una mujer. Exacto. O sea, no es casarse, no es divorciarse, es ser madre. Es la noticia más hermosa, ¿no? Entonces, yo por eso sí lo comenté. Entonces, ¿qué pasa? Al dueño del seme. No lo hice con cualquiera. Porque ya, o sea, tú te conseguiste fue un, digamos, que un semental. Exacto. Esa es la palabra que nos salía. No, Marielita, no. Un semental. Mira, a ver, ya hablando sinceramente, lo que voy a hacer, te voy a decir algo que no he dicho a mucha gente, ¿no? Yo creo que poco a poco, ¿no? A mí me gusta ir poco a poco en ese aspecto. Este, el papá de mi hija es una persona a la que yo conozco ya muchos años, que es un gran amigo para mí, una persona en la que en un futuro podría ser mi compañero. ¿En serio? No lo es actualmente, pero somos papás y me ayudó, me aceptó, me acolustó. ¿Tú le propusiste? Por supuesto, yo quería ser madre y tampoco iba a esperar a cualquiera o solo porque quiero ser mamá, entonces ven tú. Pero no estabas enamorada de ella. O sea, no es que es amor, yo creo que a veces hay relaciones, hay personas con las que a veces tienes mucha afinidad, aunque no llegues a tener un matrimonio. ¿Y cómo vas a hacer el amor con tu mejor amigo? ¡Norman! ¡Norman! ¡Norman Gustavo Segales! ¡Oye, no! ¡No me imagino! ¡Dios mío! Te auguro que no me imagino en la cama con ninguno de esos amantes. Obviamente, obviamente sí, hay una atracción. ¡Qué fuerte! Pero mi papá y mi hija, obvio, si nos atraemos, no hemos llegado a, es como esas situaciones de que no queremos dañar la amistad, algo así. Ya, ok. Ahora, en el futuro no sé qué irá a pasar. Claro. Y es algo que yo recién estoy comentando, porque no me gusta hablar de eso. Claro. Pero Marielita, contigo yo no puedo ser, no puedo callarme en ciertas cosas. Entonces, me gusta porque lo podemos conversar así. ¿Y él estuvo contigo en el parto y él estuvo contigo? Todo el tiempo. ¿Ah, todo el tiempo? Y estamos juntos en la crianza de nuestra hija, o sea. ¿Y él aporta? Por supuesto. A la propuesta fue con Dominika también, o sea. Todo. O sea, sabes que acuérdate conmigo y págamelo todo. Todo. Oye, si eres una cínica. No, 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 Marielita, no. No, si eres una cínica. O sea. Tú me amasas, tú me lo pagas. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, o sea. No, no, no. O sea. Te cuesta que no. Dios mío. Los dos trabajamos, los dos aportamos. Los dos trabajamos, los dos aportamos. Ah, ¿qué te parece? Los dos trabajamos, los dos aportamos. Y no sería justo que mi bebé, eso es lo que yo no quería, tener un hijo que no tenga su padre presente. Se me cayó el ladillo. Tú y yo, tan interesante la historia. Sí, me sé. Entonces, ¿y entonces? Yo sí, yo sí tengo esa relación de padres que, con la confianza de que si tiene que estar en casa, si tenemos que estar a los dos bajo el mismo techo, pues ya estamos. Ok. Sí. ¿Y cuántas veces hiciste el amor hasta que saliste embarazada? O sea. No sé. Ah, no, permítela cuenta. Yo creo que, yo creo que, este, y no me di cuenta en qué momento fue, o sea, este, unos, y simplemente pues también, también estábamos en un momento en el que podía ser, ¿no? Claro, porque la mujer sí involucra sentimientos en cualquier relación. Podía ser, o sea, no me voy a meter con un tipo así porque sí, yo escogí a alguien que me cae súper bien, con quien tengo mucha afinidad, que me atrae también y que en el futuro podría ser algo más para mí. En ese momento, pues quizá podía ser la idea. Todavía no estamos en el resultado final, pero por lo menos como padres, somos excelentes, somos un excelente equipo. Ok. Mi bebé siente como, o sea, nos siente a los dos ahí. Claro. Y estás en la época de ser una mamá chocha. Todavía no pasas la etapa de quiero volverme a casar, quiero volver a rehacer mi vida. O sea, nunca te has casado, pero no te interesa esa parte, ¿no? No te interesa en este momento en conseguir una pareja, porque quiero dar la oportunidad a que mi hija tenga un hogar, una familia real, ¿no? Entonces, no tengo desesperación. Si quizá apareciera alguien, no lo sé. Pero por el momento no aparece nadie o quizá yo soy tan hermética que no, que nadie más se puede acercar a mí en ese aspecto. Entonces, estoy muy tranquila por ese lado, criando a mi hija. Claro. Oye, oye, nena, ¿cómo es que una persona tan linda como tú y tan tranquila como tú ha tenido conflictos con la gente con la que ha trabajado? Bueno, eh... Porque somos conocidos los conflictos con Wendy Vera, con... Sí, sí, sobre todo con Wendy, que es la... La que más... Y puesta a ocupar el puesto de ella, sentada en el mismo lugar. O sea, tú querías estar ahí sentada donde estabas, ahí estaba Wendy Vera. En el mismo sitio, no. En el mismo sitio, ahí se sentó a ellos. En el mal allá, era así. Ángelo se sentó ahí. Ángelo se sentó ahí. Es verdad, es verdad. Yo me sentía aladito. Aladito, aladito. Mira, yo creo que eso fue una meta muy importante para mí. Es como cuando logras una meta. Y estar sentada en esa mesa me hizo sentir como que, wow, o sea, lograste algo. Yo también pongo como Wendy. Subiste un peldaño, ¿me entiendes? O sea, no. Pero tiene que haber un poco competencia con ella, el tema de competir con ella. No creo que sea una competencia. Yo creo que cada quien se lo mereció en su momento. Obviamente. Entonces, simplemente es eso. O sea, sentir que he logrado algo que me merezco. ¿Y por qué fue la pelea con ella? Bueno, juventud y madurez. Éramos muy, muy jovencitas cuando empezamos las chicas dulces. Y claro, cada quien tiene sus sueños. Y en su momento, pues, tenemos gente alrededor que no ayuda ni aporta. Y están buscando sus propios intereses. Y a veces no les importa que se dañe el futuro de esas dos personas que pueden lograr mucho. Yo creo que si Wendy y yo hubiéramos seguido juntas, ya no estaríamos aquí. Ni ella ni yo. Estaríamos lejos dando conciertos y representando a nuestro país. Mira, que eran cuando se juntaban eran... Claro, éramos una excelente combinación. Eran azúcar morido. Lo malo es que, claro, peleábamos muchísimo en nuestra juventud. Porque ella es piedra y yo soy palo. Ella es Wendy. Y ahí estamos, piedra con palo. Ella es perro y yo soy gato. Exacto. Pero aún así, como que esa explosión y de esas cosas salía algo espectacular, ¿no? Entonces, fue una pena que se destruyera por cosas externas. Yo siempre le dije a Wendy cuando hablé con ella, porque yo me reuní con Wendy, con mi barriga de siete meses. Qué linda. Y me dijo, Wendy, yo quiero hablar contigo. Porque yo creo que voy a ser mamá y ahora mi vida ha cambiado completamente con esta bebé que tengo aquí. Y quiero paz en mi vida. No quiero tener páginas abiertas, capítulos que no he cerrado. Si tú te equivocaste, yo te perdono. Si yo me equivoqué, te pido perdón. Pero pasemos esa página para siempre. Para siempre. Y la pasaron. Y ahora te llevas con Wendy. O sea, no somos amigas, no volvimos a ser amigas, pero no hay problemas entre nosotras. Ella vive en paz y yo también. Claro. Y eso es lo que yo quería. Paz entre nosotros. Pero tampoco madrina de tu hija, pues, ¿no? O sea, ella quería ponerle el nombre a tu hija. Sí, quería ponerle el nombre. Quería ser la madrina. Le hizo un obsequio cuando nació. Claro. No la conoce hasta el día de hoy. O sea, se emocionó. Se emocionó por tu actitud. Ya sabe que siempre yo quise ser mamá. Y le dio gusto por mí. Al final de todo el problema, de todo el relajo. Ya maduramos, ya somos viejas, ya. Ya somos mujeres hechas y derechas. Ya esta actitud ya es absurdo, estúpido e inmaduro ponernos a pelear por tonterías del pasado. Entonces yo celebró por mí. Bueno, lo que pasa es que también tú no tienes un espíritu infantil para nada, Lila. O sea, tú realmente eres una mujer madura. Y desde que yo te conozco, desde que ibas a Simplemente Mariela, desde cuando, de todas las vidas, tal vez antes, tú siempre fuiste muy madura, ¿no? Yo te escucho muchas veces decir, no, no, que ya soy grande, que ya soy grande, que ya soy grande. Y yo soy mayor que tú, me siento súper infantil. Pero yo digo, porque tu forma de ser es muy madura. Aunque yo soy muy relajosa, chistosa, me encanta eso. Pero eso no tiene nada que ver con mis decisiones, mis pensamientos y las metas y las cosas que yo tengo clara, mis convicciones que están ahí, que me las enseñaron desde mi amiga. ¿Quién te sienta mejor o es de tú? ¿Yo? ¡Obvio! O sea, Wendy compone muy bonita, es más músico que canta, es más productora que canta. Yo soy cantante más que cualquiera. Ok, yo lo sé. ¿Quién te sienta mejor? Maggie Florejo, ¿tú? Ay, no puedo elegir, mi ñaña tiene un estilo tan particular, tan agresivo. Yo soy diferente, yo puedo tener personalidad, pero también tengo mucha dulzura. Siempre me han identificado con eso. Entonces, no puedo decidir. La más contratada del Ecuador. No paras de cantar por todo el territorio ecuatoriano y también el insular, pues. Como tú me decías, Marielita, ETT fue, como quien dice ya, una cuspidez que me ha impulsado a lograr un sitial que necesitaba lograr hace mucho tiempo. Y estoy muy agradecida con Ecoavisa porque me ayudaron mucho. Me dieron ese apoyo y toda la apertura y me hicieron sentir una reina. O sea, fueron divinos conmigo, nos hicieron sentir muy consentidos. Los jueces de Ecuador Tienes de Alento son personas que han sido muy consentidas y quizás a veces eso hace que te vayas por las nubes y te olvides del suelo. Pero a ti nunca te ha pasado. Gracias a Dios, ¿no? Mi papá y mi madre, sobre todo, con su chancleta en la mano, siempre me enseñó a tener los pies en la vida, el mejor del mundo. La chancleta, oye ahí. Wendy Vera, gracias por estar con nosotros. Wendy Vera. Chao, Cote. Esa es José, Lina, Flores y el programa de la vida. Chao. Déjalo así porque no hay nada. Es Mariela. Me encantó, me encantó, me encantó. Wendy Vera, gracias. Lola, Flores. Por eso me dicen Lila Murillo. Me hacen mierda. Tranquila, Mariela. Tranquila, Mariela. Te quiero. Adiós. No, 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 no. Chao. ¡No!